Te conocí de cerca y tú también Desde entonces comprendí Que pocos días después Me enfocarían robar toda tu energía Tu tristeza y tu alegría Aprendes mi canción Te has vuelto mi calendario Mis pretextos y de a diario logras Tu misión hoy solo Sé que no quiero tener Que de lejos estoy Desnudando mi sinceridad Invadiendo la privacidad del corazón Y descubrí que hay cosas en común Sinfonías nuevas y así También supe que eras tú El complemento que sazona mi alimento Ganas mi mejor momento Como tú no hay dos Aceleras mis latidos ¡Gracias! 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 Burlas mi melancolía Con tu risa todo el día Me haces un favor y me devuelves el humor No sé No sé si debo creer Ser más directa o ser sincera esta vez ¡Gracias! ¡Gracias!